contra la dignidad, la libertad, la igualdad y la seguridad que todos anhelamos. Aquel en el que no sólo se condenen y se señalen, sino sobre todo que no queden impunes tales actos contra la paz y la seguridad de las personas para evitar las tentaciones de repetirlos, como un claro ejemplo de que en un Estado de derecho tales acciones jamás deben ocurrir, pues la voluntad ciudadana es el fundamento de los principios democráticos. En ese sentido, nuestra entidad Puebla no puede ni debe estar ajena y eso reitero, todas y todos debemos entenderlo. El mecanismo que nos hemos dado para conseguirlo son las elecciones, bajo un sistema electoral mixto para el caso de la composición de los órganos colegiados, como es el caso del legislativo y los ayuntamientos, en donde coexisten el de mayoría relativa y el de representación proporcional. Y en el caso de los miembros electos para la titularidad del Poder Ejecutivo, tanto federal como los locales, es decir, presidente de la República y los gobernadores, a través del sistema de mayoría simple. O sea, en estos últimos cargos se gana hasta por un solo voto de diferencia. No obstante lo anterior, para que dichos procesos comiciales puedan ser considerados como válidos, es necesario que se reúnan determinados requisitos de autenticidad de los que somos corresponsables, autoridades administrativas y jurisdiccionales, medios de comunicación y ciudadanía en general. Principios que se encuentran establecidos en nuestra máxima norma jurídica, que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y por supuesto, en los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad como control convencional. En esta tesitura, la principal función de la ciudadanía, como derecho y como deber, es manifestar su voluntad soberana a través del sufragio, la de los medios de comunicación, es precisamente comunicar a la ciudadanía los acontecimientos de manera fidedigna, sin cortapisas, pero al mismo tiempo sin desviaciones para no confundirla. Las autoridades, observando y aplicando categóricamente los principios que rigen los procesos electorales, que son el de legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y máxima publicidad, para asegurar la equidad en la contienda y la plena certeza de que se respetarán, no solamente estos principios antes y después de los comicios, fundamentalmente los resultados de la elección. Con ética y profesionalismo, sabedores que en materia electoral, los principales actores son los partidos políticos, candidatas y candidatos, y de manera preponderante, las ciudadanas y los ciudadanos, por lo que debemos comportarnos ética y prudentemente con nuestros egos y declaraciones, para no incurrir en suspicacias y confusiones, o eventualmente en responsabilidades sancionables por violentar la ley y la dignidad de los demás, porque como juzgadores y servidores públicos, estamos sujetos al escrutinio público. Se trata, pues, de integridad electoral, que en palabras del magistrado Felipe de la Mata, es un concepto que alude a un enfoque para evaluar empíricamente las democracias. Constituye una aproximación analítica que nos hace tener conciencia de que, en ocasiones, los actores políticos pueden utilizar estrategias para respetar la letra de la norma jurídica, pero conculcar su finalidad. En síntesis, menciona de la Mata, este concepto indica contar con elecciones que se basan en principios democráticos, de sufragio universal, igualdad política, protección a los derechos humanos, regulados en las constituciones y tratados internacionales, y aplicados con imparcialidad, transparencia, profesionalismo, en todas las fases del proceso electoral. En este orden de ideas, los jueces electorales estamos constreñidos a observar si en los casos que se ponen a nuestra consideración, se intenta manipular al electorado, a las instituciones o a las propias normas para obtener un beneficio indebido. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en justicia electoral, lo que le corresponde a cada quien es lo que la voluntad de la ciudadanía manifieste a través de su voto, y que ese sufragio no se encuentre determinantemente viciado por la injerencia indebida e ilegítima de factores externos, como la violencia, en todas sus vertientes, incluida la violencia política de género que tiende a la siempre indignante discriminación cuando todos y todas debemos ser considerados iguales ante la ley sin importar o condicionar capacidades y merecimientos a nuestra religión, edad, condición económica, social ni física, sexo, orientación, o preferencia sexual y estado civil. Los tribunales, los tribunales electorales, debemos garantizar en todo momento el cumplimiento de las reglas, sin formalismos ni atavismos, para hacer efectivo el acceso a una justicia completa y eficaz, tal y como lo mandata el artículo 17 de nuestra ley fundamental. Es por eso que en el asunto que hoy nos ocupa y ante las discrepancias estadísticas que arrojaron diversos datos relacionados con la elección de que se trata, al resolver los incidentes relacionados con la solicitud y exigencia expresa de los actores del partido político Morena y el otrora candidato a gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, para que se realizara la apertura de los paquetes electorales de toda la elección a la gubernatura del Estado de Puebla, el pasado día 2 de septiembre, a través de sendos votos particulares, me pronuncié en contra de la negativa de mis compañeros magistrados de pleno, a quienes expreso mis respetos. En esos pronunciamientos particulares, consideré que no solamente era oportuno, sino indispensable que se abrieran los paquetes electorales y se recontaran todos los votos en esta sede jurisdiccional para asegurar el principio de certeza y exhaustividad que nos rige, sobre todo para que desde ese momento la ciudadanía entera pudiera tener certidumbre cuantitativa del destino de su voluntad a través del voto manifiesto de ese primero de julio pasado y no se siguieran generando conjeturas sin fundamento jurídico y definitivo, porque lo contrario implica subjetividad, confusión, y polarización innecesaria. de esta anualidad de esta anualidad determinó por unanimidad de sus siete integrantes, magistrados integrantes que efectivamente se debía realizar la apertura y el recuento total de los paquetes electorales de esta elección aún de aquellos que ya habían sido objeto de recuento en sede administrativa, situación que es inclusive vedada por la ley y los propios criterios que hasta ese momento venía sosteniendo esa misma instancia jurisdiccional nacional. Aparentemente un exceso, solo un tecnicismo. En las condiciones actuales lo que abunda no sobra. Cualquier cosa que permita a la ciudadanía y a los propios actores tener certeza plena de los resultados que como ya se dijo es la voluntad ciudadana no solamente debe ser permisible es indispensable y es algo ¿Qué ha pasado si en ese dos mil seis el tribunal electoral se hubiera decantado por conceder ese voto por voto casilla por casilla? Tal vez hubiera confirmado que no ganó. Tal vez como algunas voces últimamente dicen los resultados hubieran sido diferentes. Esa es exactamente la cuestión diría Shakespeare en una de sus obras Cumbres Hamlet ser o no ser. En cualquier caso eso nunca lo sabremos a ciencia cierta. Y eso es precisa y concretamente lo que en este caso no ocurrió ni ocurrirá porque ante cualquier duda para evitar confusión y especulaciones la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación privilegió la certidumbre de los resultados. no quedó en eso este tribunal electoral se abocó exhaustivamente al estudio y análisis de la causal de nulidad contenida en la fracción séptima del artículo trescientos setenta y siete del código comicial local relativa al presunto error o dolo en el escrutinio y cómodo y en los términos en los que se hicieron valer como agravios por parte de los actores en sus escritos primigenios de demanda pero ya con los nuevos datos productos de esa diligencia aquí derivado del recuento jurisdiccional aludido muchos de los agravios resultaron inoperantes en este momento porque los rubros relativos a los asentamientos de la numeralia fueron purgados en ese acto en presencia de los representantes partidistas sin embargo aquellos relativos a los ciudadanos que votaron conforme al listado nominal respectivo las boletas que contenían los votos incluidos los nulos que fueron extraídos de los paquetes las boletas sobrantes así como la diferencia resultante entre el primero y segundo lugar si fueron analizados para poder dilucidar cuestiones relativas a la falta de congruencia o discordancia determinantes entre tales rubros pero como ya se mencionó con los nuevos datos que el recuento citado arrojó ahora bien no escapó el procedimiento va desde la ubicación la fijación la recolección el traslado y la presentación para su valoración al recolectar las pruebas indicios o paquetería lo importante es el significado es decir qué valor van a tener en el proceso de investigación y que este sea relevante o determinante las etapas de este proceso incluyen extracción recolección de paquetería electoral su preservación y embalaje el transporte que se aplica al indicio o elemento material probatorio desde su localización descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión traslado en su caso el traspaso a las bodegas de resguardo en donde se realizará la custodia y preservación finales hasta que se realiza el debate o sea su valoración apreciación y calificación todo esto por supuesto no es un invento particular está incluido en el acuerdo identificado con la clave A diagonal 009 diagonal 2015 publicado en el diario oficial de la federación el día 12 de febrero de 2015 con el nombre sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio desde su localización descubrimiento o aportación en el lugar de su intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión y esto no es otra cosa más que las directrices que todos los servidores públicos que intervengan en la cadena de custodia deban observar en este orden de ideas podemos desprender que los paquetes electorales tienen su origen en las mesas directivas de casilla se remiten a los consejos distritales se recuentan cuando así se determine se embalen y se trasladan a las bodegas en donde se custodian finalmente existen en el expediente constancias documentales y técnicas relativas a que las autoridades responsables de las custodias de los paquetes electorales que por ley es el propio instituto electoral del estado tomaron las medidas mínimas necesarias para cumplir con los supuestos correspondientes del procedimiento de aseguramiento resguardo y custodia y no existen elementos objetivos que demuestren lo contrario resulta que estas directrices como normas jurídicas tienen componentes de supuestos jurídicos complejos es decir confluyen en la misma norma diversas hipótesis normativas de tal forma que para que pueda acreditarse la violación o el rompimiento de toda la normatividad tendrán que acreditarse cada una y todas de las hipótesis normativas de la misma no se pueden dictar de este sentencias sin las pruebas conducentes en los expedientes en los que se actúa las presunciones no hacen prueba plena a pesar de ello este tribunal que es un órgano de control constitucional con las características de ser independiente autónomo e imparcial desde el punto de vista de instituciones públicas cumpliendo con el principio de exhaustividad obligada los magistrados de esta instancia jurisdiccional encontramos que en 59 casillas de la elección los datos de los rubros analizaron arrojaron que existieron irregularidades irreparables e insubsanables que no corresponden a la lógica jurídica en la materia al existir discrepancias determinantes entre aquellos ciudadanos que votaron conforme al listado nominal el total de boletas extraídas de la urna que derivado del recuento aparecieron al abrirse los paquetes el total de votos que tuvieron el primero y segundo lugar la diferencia entre estos y la diferencia entre los que votaron así como las boletas o votos encontrados repito incluidos los votos nulos de tal forma que en estas 59 casillas la diferencia entre los ciudadanos que votaron conforme al listado nominal y los votos del primer lugar fueron mayores fue mayor que la diferencia entre los votos obtenidos por el primer y segundo lugar razón más que suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en esas 59 casillas que se encuentran identificadas en el cuerpo respectivo de la sentencia lo que significa una disminución neta de la votación correspondiente a esta elección de 17 mil 338 votos de los cuales 9 mil 27 le corresponden a quien obtuvo el primer lugar y 8 mil 311 a quien obtuvo el segundo lugar que si esto es grave por supuesto que es grave tan es así que se están anulando por parte de esta autoridad jurisdiccional todos esos sufragios y es necesario dejar en claro que no se le anulan solamente a una de las opciones políticas de las que contendieron las consecuencias impactan también en todos los partidos políticos que postularon a sus candidatos y candidata pero sobre todo y he aquí lo delicado y grave del tema el castigo o la consecuencia de las irregularidades que significan la duridad en las casillas que hoy decretamos impacta fundamentalmente en la ciudadanía pues su voluntad soberana se hace nugatoria y se invisibiliza lo cual es un despropósito para la democracia en estos cincuenta y cuatro cincuenta y nueve casos específicos aunque como ya se dio cuenta tal situación no se traduce en que la elección entera de la gubernatura se vea viciada de tales irregularidades porque no acontecieron en al menos el veinte por ciento de las secciones que componen la demarcación electoral es decir no hay determinancia y este ese es el sistema electoral que nos hemos dado y es conocido de antemano por todas y por todos ¿cuál es la solución a todo esto? viéndolo en perspectiva no me queda la menor duda mayor educación cívica para que no seamos o no nos sigamos comportando como niños en el estado tal y como son los niños en la escuela en otras palabras sin dimensionar las consecuencias de no asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas conscientes del poder de nuestras decisiones libres y soberanas y en esto nos queda un arduo camino por recorrer la labor es y debe ser compartida es corresponsabilidad a pesar de que no existe movimiento respecto de quien ganó la elección a la gubernatura y que hoy se confirma la entrega de la constancia de mayoría por parte del instituto electoral del estado la unidad de estas 59 casillas debe ser un ejemplo para todas y todos en el sentido de que no se permitirán en el futuro nuevamente actos como los que generaron esta determinación esperando de verdad que jamás jamás se vuelvan a presentar es por eso señores magistrados señoras y señores que hoy mi decisión será en el sentido de acompañar el proyecto propuesto pero anunciando mi voto razonado en función de las consideraciones vertidas en esta intervención es cuanto muy gentil magistrado Saravia agradecemos su brillante intervención su explicación muy clara y por supuesto de mi parte comparto todos los criterios que usted gentilmente nos virtió y nos explicó de manera excepcional por mi parte con su permiso señores magistrados y compañeros que integramos este honorable pleno me voy a permitir igual hacer algunas de estas consideraciones partiendo un poco de la historia de la filosofía recordemos cuando las armas nacionales se han cubierto de gloria las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con tropeza dijo así el general Ignacio Zaragoza agradezco la valiosa asistencia de todos y cada uno de los que hoy nos acompañan en este día sabemos que votar es un derecho supremo y un deber ineludible hay que ejercerlo con la certeza de su importancia y la clara noción de que el voto es la base de nuestra democracia y su respeto es un valor palpable un valor que expresa la esencia misma de la naturaleza humana es por ello que siempre he defendido los ideales democráticos ya que esos pertenecen a los partidos políticos a los hombres pertenecen a la humanidad y es el símbolo del respeto a la voluntad de los ciudadanos votar y ser votado es un derecho político y constitucional el cual se ha visto afectado por las diversas reformas surgidas en nuestro derecho electoral que ha tenido impacto en la ciudadanía sin embargo a pesar de ellas el mismo se ha conservado durante muchas décadas por lo que la democracia es un mecanismo donde se establecen criterios para la toma de decisiones pero con base en una autoridad que es elegida para representar los intereses de los ciudadanos en un territorio determinado bajo el respeto estricto de la ley es por esta razón que quiero hacer una mención respetuosa a todas las instituciones electorales que han guiado cuidado y volado por la seguridad de toda la ciudadanía mexicana al respetar y no vulnerar uno de nuestros más valiosos derechos que es el de votar y ser votado no obstante quiero recordar la gallardía del hombre a través de un antecedente histórico como lo fue la triunfal gesta heroica de Puebla ocurrida el 5 de mayo de 1862 recordada y gloriosa como el día que se venció al ejército más poderoso del mundo a la Francia del gran Napoleón III que con orgullo tenía más de medio siglos sin derrotas siendo que fue frente a una puebla del general Ignacio Zaragoza que sin armamento ni recursos y solo con la voluntad esfuerzo y unidad del pueblo mexicano salió victorioso siendo la batalla de Puebla un recuerdo para el mundo que la gesta heroica del general Ignacio Zaragoza es un ejemplo para la eternidad este tribunal es la historia viva de las decisiones soberanas de la historia las pretensiones negaciones o excepciones que en su caso hayan planteado las partes durante el juicio en este sentido es una condición impuesta a la vez por el derecho y la lógica ya que es el momento en el que el juzgador conforma la información obtenida reuniendo en un mismo documento lo que indica el derecho y las partes y de acuerdo a una operación lógica le da a conocer un propio resultado la motivación que es una garantía real y eficaz para los litigantes y una necesidad para el pueblo pues es uno de los medios de evitar la vulnerabilidad el objetivo de la motivación es mantener la confianza de los ciudadanos en la justicia y al mismo tiempo facilitar la fiscalización por el tribunal en la vía de las instancias y de los recursos la exhaustividad no es una consecuencia de los principios anteriores una sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes sin dejar de considerar ninguna de ellas es decir el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas ofrecidas el requisito de exhaustividad impone al juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes ya sea a favor o en contra pero atender todo lo solicitado de manera clara y precisa por tanto se evitarán ambigüedades e incongruencias que llevarían finalmente a hilaciones innecesarias así este tribunal electoral en la sentencia que hoy se resuelve cumplió de manera categórica con todos los principios mencionados por lo anterior es preciso señalar que en el presente proyecto este tribunal fue exhaustivo al analizar todos y cada uno de los agravios esgrimidos por los actores y tomando en cuenta los pronunciamientos que se han emitido por la sala superior nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia en aras de consolidar nuestro orden constitucional en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad de paz y dentro de un orden armonioso social hacemos un gran reconocimiento a todas y a todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla a los representantes de los partidos políticos a los electores que salieron a votar de manera masiva en orden en paz en absoluta tranquilidad y en plena libertad debo con la veña de ustedes compañeros magistrados de agradecer de manera muy especial por supuesto a sus personas y a los integrantes de sus respectivas ponencias porque la labor que hoy concluye en proceso ordinario electoral para este tribunal fue compleja exhausta agotante pero muy gratificante reciban pues todos los funcionarios que tenemos la fortuna de integrar este tribunal electoral una felicitación respetuosa de su servidor en calidad de presidente y representante legal con la satisfacción de que se ha atendido las resoluciones todas con los principios que a los que me he referido muchas gracias si no hay mayores intervenciones señor secretario general de acuerdo sirva a tomar la votación correspondiente magistrado fernando chevalier ranova a favor por el proyecto que se presenta magistrado jesús gerardo saravia rivera a favor del proyecto anuncian un voto razonado que pido que se integre en la sentencia magistrado ricardo adrián rodríguez perdón a favor de todos y cada uno de mis proyectos magistrado presidente le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos con el voto razonado que acompañará el magistrado jesús gerardo saravia rivera con todo gusto que se tome nota en consecuencia respecto del recurso de inconformidad y cero treinta y tres diagonal dos mil dieciocho se resuelve único se desecha el recurso de inconformidad promovido por el ciudadano sergio mastreta guzmán por su propio derecho respecto del recurso de inconformidad y cero cuarenta y uno diagonal dos mil dieciocho se resuelve único se desecha la demanda presentada por sandra guadalupe lópez hernández en su carácter de representante propietaria de la coalición juntos haremos historia acreditada ante el quinto consejo distrital electoral uninominal local con cabecera unispal en tlatlauquitepec puebla por los argumentos esgrimidos en el punto tres de la presente resolución respecto de los recursos de inconformidad y cero cuarenta y ocho diagonal dos mil dieciocho y cero cuarenta y nueve diagonal dos mil dieciocho se resuelve único se desecha de plano los recursos de inconformidad interpuestos por ricardo federico malcos cruz y juan pablo cortés córdoba quienes se ostentan como representantes del partido político morena acreditados ante el consejo distrital doce del instituto electoral del estado de puebla por las razones expuestas en el considerando segundo rector de esta sentencia respecto de los recursos de inconformidad TEPI cero treinta y uno treinta y dos treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y seis cuarenta y siete cincuenta cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, todos del 2018, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los recursos de inconformidad identificados con las claves TEPI 032, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, del 2018, al diverso TEPI 031 diagonal 2018. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios respecto a la nulidad de la elección, hechos valer por los recurrentes conforme al arábigo 7.1 de esta sentencia. Tercero, se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por los recurrentes de conformidad con el apartado 5.2.26 de la presente sentencia. Cuarto, se modifican los resultados del cómputo final de la elección de la gubernatura del Estado en proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección y la elegibilidad de la candidata que obtuvo la mayoría de votos, así como la entrega de la constancia respectiva a la ciudadana Marta Erika Alonso Hidalgo.